Este es el único... No es... No te respeto de que si podes Pero simplemente somos como UNAM Humanos, humanos, no te queremos aquí No queremos verte Simplemente a la ICJ No queremos saber nada de eso Simplemente a la ICJ Si quieres ser un famoso ¿Por qué no mejor? Actúas en video porno para que seas famoso Mirarme los ojos, mirar pinche cabrón Simplemente el men Usted no representa el blanco y el rojo Simplemente aquí Lo que usted representa es el azul Es el azul y el blanco Simplemente azul, blanco y rojo Simplemente los putos como usted Digo yo que están en el rojo Simplemente comen tu pijama por la noche Yo me lo cojo No importa el sol No se siente el sol cuando estás bailando Cuando estás haciendo algo que te gusta Simplemente es algo muy serio Felices de felices pinche perro Simplemente acostate con tu perra Mirarme como me miro yo Valiente y todo tatuado Simplemente vivo en un país libre No como el tuyo Usted no lo puede manejar Si te hasSí No como el tuyo